Gracias por estar con nosotros en Clímax. En Brasil quieren disminuir el daño ocasionado a parte de la Amazonía con un proyecto de energía solar por la quema de combustibles fósiles. Brasil, contaminación. Los peores desastres de la ingeniería en Brasil puede ser aprovechado en pro del medio ambiente. Hace más de dos décadas la construcción de una represa hidroeléctrica inundó cientos de miles de hectáreas de la selva amazónica. Las autoridades brasileñas conscientes de que el daño es irreversible decidieron usarlo a su favor, a través de un proyecto sustentable con paneles flotantes que producen energía solar. Esto nos permite aprovechar la infraestructura existente para generar otro tipo de energía. Podemos utilizar la superficie del lago, la estación de transmisión y líneas que están cerca. Aprovechar la infraestructura para generar una energía limpia que será cada vez más barata. Este tipo de tecnología ya existe, pero es la primera vez que se instala en el embalse de una represa hidroeléctrica. El gobierno acaba de inaugurar un proyecto piloto de una gran plataforma que se completará en 2017, cuando se hayan instalado 50 mil metros cuadrados de paneles. La administración de Río de Janeiro parece no dar abasto con la contaminación de las bahías, donde tendrán lugar los Juegos Olímpicos. A pocos días de la inauguración, científicos de Brasil alertan también sobre la presencia de una bacteria en las playas que recibirá a miles de atletas y turistas. En Oxford saludamos a Sean McCarty, comisionado de la Comisión de Desarrollo Sostenible de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 y director de la Agencia Acción de Sostenibilidad. Gracias por estar con nosotros en Clímax. Queremos saber, teniendo en cuenta que Londres fue reconocido por sus Juegos Olímpicos como sostenibles, existe ya un antecedente alto. ¿Cuál cree usted que es el reto de Brasil en materia ambiental para Río 2016? Ok, sí, entiendo. Yo creo que Río tiene un contexto muy diferente hacia la sostenibilidad en comparación a Londres. No, no mantendrá los mismos estándares, porque no son apropiados. Vamos a lidiar con diferentes estándares. Por ejemplo, si miramos algo como control de desperdicios, la infraestructura para control de desperdicios en Brasil utiliza mecanismos que no son muy adecuados para los olimpiados. Y el reto grande en Brasil tiene que ver con desperdicios ilegalmente desechados, que son vertidos en botaderos. En Londres teníamos una idea de cero desperdicios. Entonces, el contexto realmente era muy diferente. Sin embargo, hay asuntos muy significativos relacionados a la pobreza y el crimen en Río, que no son tan prevalecientes en Londres. Entonces, las prioridades son diferentes. Esto hizo que fuera difícil o imposible comparar una instancia con la otra instancia, ya que provienen de distintas culturas y sistemas políticos. Y todo el contexto es diferente. Yo creo que Río va a ser muy diferente a Londres. No van a ser lo mismo, no van a llegar a los mismos estándares. Ha sido noticia la alta contaminación en algunas bahías de Río de Janeiro. ¿Cree que Brasil inició con Pizquierdo su misión de continuar con la Organización de Juegos Olímpicos Sustentables? Sí, yo creo que es un reto inmenso. Si uno piensa sobre olimpiadas o lo que sea, no es algo sostenible para hacer. Construir todas esas instalaciones y mover personas alrededor de todo el mundo y traer millones de personas. Solo a ver a unos cuantos correr, en sí mismos es un acto que no es sostenible. Así que necesitamos aprender cómo manejar este contexto dentro de los eventos deportivos masivos. Pero también debemos influenciar con buenas prácticas, porque estamos dañando el medio ambiente con lo que estamos haciendo. Por hacer Juegos Olímpicos. Creo que es la única forma como se puede hacer esto. Señor Chan McCarty, gracias por estar con nosotros en Clímax. Ok, muchas gracias. Una huerta orgánica puede parecer una acción pequeña, pero trae grandes beneficios al medio ambiente por dos motivos. Aporta a la lucha contra el cambio climático y representa además una garantía para la salud humana. Efectividad orgánica. Para contribuir al planeta, muchas personas empiezan a cambiar los hábitos. Desde colegios, escuelas o empresas, empiezan a cultivar sus propios alimentos, que no solo contribuyen a reducir la emisión de gases contaminantes, sino que también genera alimentos más saludables. Con pequeñas acciones puede iniciarse una nueva esperanza para el planeta y es precisamente eso lo que realiza la firma de pinturas Tito Pavón. Estamos creando en la misma planta un sector para hacer una huerta, para que atendamos la tierra y nos demos cuenta cómo la tierra nos alimenta. Y si nos alimenta, nosotros qué le damos a cambio a ella. Si llevamos un delicioso plato de comida, si nos llevamos una ensalada de verduras maravillosa que nos dio la tierra, nosotros con nuestras acciones, ¿qué le estamos devolviendo? Es un tema de sensibilización y de cambio cultural. Y es que tener una huerta orgánica en el sitio de trabajo o en el hogar no es una misión de alto grado de complejidad. El punto de partida será siempre la conciencia de cómo nuestros actos pueden aportar al planeta. Y ese espacio de tierra donde son cultivadas hortalizas, legumbres, plantas medicinales y árboles frutales son una clara muestra de la reconciliación entre el hombre y la naturaleza. Además de las siembras, las plagas que suelen aparecer en este tipo de áreas no son erradicadas con plaguicidas químicos, que en su mayoría aporta un alto índice de contaminación no solo para los alimentos, sino también para el entorno ambiental y muchas veces animal. Así como esta empresa, son cientos de personas que han entrado en la onda verde, más responsables con sus acciones con el fin de regresar un poco a la madre tierra lo que nos brinda desde nuestra llegada a ella y dejar un lugar mejor a las generaciones venideras. Queda demostrado una vez más que no hay acción pequeña y que cualquier paso encaminado al aporte ambiental es realmente lo que lleva a una redefinición de nuestro futuro. Tú eres alguien y tú puedes cambiar el mundo a través de tus pequeñas acciones. Debemos mejorar nuestros criterios como consumidores. Debemos pensar qué consumimos, qué comemos, qué nos ponemos y cuánto eso puede dañar al medio ambiente nuestra elección de compra. El futuro del planeta no da espera, por eso la invitación es a cambiar los hábitos que permiten generar mayores aportes al planeta y que por supuesto genera mayor salud y bienestar para así luchar por nuestra casa común.